Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso y viva, paz, llorona, que la Virgen te querí Hermoso y viva, paz, llorona, que la Virgen te querí Ay de mí, llorona, 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 tu campo lirio Ay de mí, llorona, 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 tu campo lirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio Cario, canta El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio